para cambiar los tiempos. ¿Y cómo fue que pasó esto? Cuando los reformadores protestantes estudiaron estas profecías y comenzaron a predicarlas, muchedumbres de personas y naciones enteras en Europa empezaron a abandonar a la Iglesia Romana. La Iglesia Romana vio, por lo tanto, la necesidad de contrarrestar la Reforma Protestante. El primer paso fue convocar el Concilio de Trento, que duró desde 1545 hasta 1563. Pero de alguna forma había que revocar la forma en que los protestantes interpretaban las profecías, porque ellos seguían la secuencia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, el Imperio Romano dividido, luego entonces el Cuerno Pequeño, que iba a gobernar más de mil años. Y ellos estaban viviendo durante ese periodo. De alguna manera había que ofrecer una interpretación distinta que la interpretación que estaban dando los reformadores protestantes. Así fue que se levantó un individuo con el nombre de San Ignacio de Loyola y estableció lo que se conoce como los jesuitas o la sociedad de Jesús. Eso fue en el año 1534. San Ignacio de Loyola expresó claramente que su intención era establecer esta sociedad para contrarrestar la Reforma Protestante y para extirparla de la existencia. De los jesuitas salieron dos teólogos que dieron una interpretación diferente a las profecías que estaban dando los reformadores protestantes. El primero de estos se llamó Luis de Alcázar. Luis de Alcázar escribió un libro a donde decía, no, esta profecía del Cuerno Pequeño de Daniel el capítulo 7 y esta profecía de la bestia no tiene nada que ver con Roma Papal. Él dijo, esta profecía del Cuerno Pequeño se cumplió en el Antiguo Testamento con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Desactuó el templo judío, persiguió a los judíos, sacrificó un cerdo sobre el altar y gobernó más o menos tres años, algo más de tres años, pero bueno, como son tres años, tres y medio, en realidad no interesa. Es suficientemente aproximado como para cumplirse la profecía del Cuerno Pequeño. Es decir, decía que el Cuerno Pequeño no era Roma Papal, sino que era Antíoco Epífanes quien se levantó aún antes que Cristo naciera. Y luego dijo, la bestia de Apocalipsis el capítulo 13 no representa el papado, sino que la bestia representa en realidad a los emperadores romanos y específicamente a Nerón. Así que si el Cuerno Pequeño se cumplió en el Antiguo Testamento y si la bestia se cumplió durante el tiempo de los emperadores romanos, entonces el Cuerno Pequeño no tiene nada que ver con nuestra iglesia, no tiene nada que ver con Roma Papal. Luego se levantó otro teólogo católico con el nombre de Francisco Rivera, también jesuita, y estableció una escuela de interpretación profética diferente que la preterista que había establecido Luis de Alcázar. Francisco Rivera dijo, no, no, la profecía del Cuerno Pequeño y de la bestia no se han cumplido todavía estas dos profecías. Él dijo, en realidad estas profecías se van a cumplir en el futuro con el Israel literal. Se va a levantar un personaje que va a reconstruir el templo, se va a sentar allá en el templo en Jerusalén, va a blasfemar contra Dios, va a perseguir a los judíos, y va a gobernar por tres años y medio literales en el futuro, al final de la historia. Es decir, que Francisco Rivera proyectó el cumplimiento de las profecías al lejano futuro, mientras que Luis de Alcázar proyectó el cumplimiento de las profecías al lejano pasado. Y lo que estaban haciendo era ocultando el cumplimiento verdadero de esas profecías con el sistema al cual ellos pertenecían en ese momento. Es decir, si estas profecías del Cuerno Pequeño y la bestia se cumplieron en el Antiguo Testamento, se van a cumplir en el lejano futuro, entonces no tienen nada que ver con Roma papal. En realidad, lo que hicieron estos dos teólogos fue cambiar el calendario profético de Dios. Cambiaron la secuencia del cumplimiento de los eventos, el lugar donde se iban a cumplir las profecías, con quién se iban a cumplir las profecías, cuánto tiempo iba a dominar aquel en quien se cumplían las profecías, de qué manera iba a cumplir estas profecías. Todo esto lo ocultó proyectando el cumplimiento al futuro o al pasado. De esa manera nadie podía ver que estas profecías se estaban cumpliendo en aquella época. Pero Dios profetizó que cuando llegara este tiempo a su fin, el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Dios iba a levantar a un pueblo que iba a contrarrestar estas dos cosas que intentó cambiar el Cuerno Pequeño. Noten Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. El contexto indica que este versículo se está cumpliendo inmediatamente después del versículo 14 al 16, donde habla de los 1260 días o los 1260 años. Es decir, apenas terminan los 1260 años, se cumple este versículo que voy a leer. Dice allí, en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás. La mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora noten las dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dos cosas intentó hacer el Cuerno Pequeño? Pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Al final de este periodo dice que Dios levanta a un pueblo contra el cual Satanás está enojado y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Antes de seguir comentando sobre esto, debo decirles que la iglesia romana también hizo el intento de cambiar la santa ley de Dios. Si ustedes van a una Biblia católica, van a encontrar que en Éxodo 20 y el versículo 8 al 11 dice que el séptimo día es el sábado de Jehová. Es decir, la misma Biblia católica dice que el sábado es el día de reposo. Y van a encontrar también en el segundo mandamiento que dice que no debemos hacer imágenes ni debemos inclinarnos ante esas imágenes. Pero si ustedes van a los catecismos católicos, van a descubrir que en los catecismos no aparece un comentario sobre el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es sustraído de la santa ley de Dios. Y claro, cuando uno saca el segundo mandamiento, uno queda nada más con nueve. Así que la iglesia romana lo que hace es sacar el segundo, esto es en los catecismos, no en la Biblia, porque en la Biblia está el mandamiento sobre las imágenes. Pero en los catecismos sacan el segundo mandamiento y para quedar con diez, dividen el décimo mandamiento en dos. No codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero también en los catecismos dice que el mandamiento del sábado sencillamente significa santificar las fiestas. En realidad el cuarto mandamiento dice que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. La iglesia católica ha profesado tener el poder para cambiar el día de reposo. Por eso guardan el domingo en vez del sábado. Es decir que la iglesia romana pensó que podía cambiar la ley de Dios sustrayendo el segundo mandamiento en los catecismos y poniendo el domingo como día de reposo y procuró cambiar también los tiempos proféticos de Dios cómo se iban a cumplir las profecías estableciendo un método de interpretación preterista y estableciendo un método de interpretación futurista. Pero Apocalipsis 12.17 dice que Dios iba a levantar a un pueblo en los últimos días contra el cual Satanás iba a estar enojado un pueblo que guarda los mandamientos de Dios incluyendo el cuarto que fue cambiado y que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora inmediatamente nos preguntamos ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí está hablando de Juan quien se postra delante de un ángel que viene a él. Dice Y yo me postré a sus pies para adolarle Y él me dijo Mira, no lo hagas Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Ah, ahora sabemos que la expresión Y yo creo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía